Buena cracks, como andan? Bienvenidos, estamos acá en un nuevo gameplay para mi canal y como están viendo estamos con Inside A ver, recordemos, yo había subido hace muchísimo, muchísimo tiempo un pequeño video de Inside Pero era más que nada para ver si les había gustado, que les parecía este juego que es una especie de, un juego tipo de lógica Muy parecido a lo que es el Little Nick Mark, que dicho sea de paso también tengo subido un pequeño demo en mi canal Si lo quieren buscar enseguida, Ewa Games, Little Nick Mark y lo van a encontrar Y es un juego, a ver, como decirlo, muy parecido a lo que es el Limbo, no sé, para aquellos que juegan en Limbo quizás lo conozcan un poquito más La verdad que es un juego que tiene una narrativa bastante curiosa, bastante peculiar También la forma en la que está ambientado el juego, ¿no? A ver, en sí el juego no es muy largo, o sea que si a ustedes les gusta, y a ver, lo digo ahora Si lo votan muy positivamente, de verdad, este juego, esta serie, puedo convertirla en serie Y quizás terminarla, no voy a hacer como hice con el Until Dawn Que bueno, quizás no sé si les gustó demasiado, pero en sí es un juego que me llama muchísimo, muchísimo la atención Entonces si a ustedes les gusta, aunque ya hace tiempo que haya salido, voy a seguir subiendo Inside A ver, en principio no somos este muchachito Que no sabemos bien dónde estamos, ¿no? A ver qué podemos hacer Podemos saltar, nada más Ahí Les decía, en sí la ambientación del juego es genial, ¿eh? No tenemos muy bien claro Qué tenemos que hacer Ni tampoco hacia dónde tenemos que ir Eso es lo que te... Epa Un camión, ¿eh? Uy, está lleno de gente ahí, ¿eh? ¿Qué pasa si... Si me ven? No puedo correr, ¿eh? Puedo saltar nada más, ¿eh? Se fue el camión Había gente adentro del camión, ¿eh? No, ¿y esos? A ver, ¿qué pasa si me ven? Tienen máscaras, ¿eh? Tienen máscaras, ¿eh? Por las dudas No más o menos, ¿eh? Me parece medio raro, ¿eh? A ver, ahora Vamos, 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 vamos Bien, a ver Ah, ya hay más, ¿eh? O sea, ¿qué están haciendo? A ver, me puedo trepar por acá Algo tengo que hacer con esta aclera Ah, bien, bien, bien Puedo empujar De esta manera subir, ¿eh? ¿Estamos bien? A ver, por algo me estoy escapando de ellos Supongo que no será gente buena Tampoco sé, eh... ¿Cómo se llama, en este caso Este muchachito que estamos eligiendo, ¿eh? Que somos nosotros No sé si puedo llegar ahí A ver si puedo volver a intentar saltar No, no llego Tiene que haber algo, ¿eh? Tiene que haber algo que podamos Agarrar ¿Esto no podemos agarrar? Ahí está En sí, chicos, me gusta mucho lo que es La mecánica de este tipo de juegos, ¿no? Lo que sí, como les decía El Limbo El Little Nygmar Estos tipos de juegos En los que hay que pensar un poquito Y te atrapan desde un primer momento, ¿no? O sea De verdad son muy, muy divertidos Me parece que me vieron, ¿eh? Dale, no ¡No, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh, como esa fe! ¡Uno te la puedo creer como esa fe! No, tremenda la parte del perro, ¿eh? A ver Si estoy en un bosque ¿Y ese ruido? No, no, está en la camioneta Dale, 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 dale Me dispararon como si fuese con un dardo tranquilizante Tendría que esconderme en algún lado Creo que después de saltar Puedo esconderme A ver si puedo esconderme acá Dale, 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 dale Si Bien No me ven, ¿eh? Bien, 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 bien Bueno, ahora sí, ¿eh? Nos quedó un poquito en claro de que no son nada buenos No, no, no No Si me busco la camioneta, ¿eh? Dale, 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 dale Ya, 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 ya Ya ¡Salta! Dale Dale No, y ahora No, no, no Pero, ¿por qué? Me aparece Me aparece el otro de la camioneta del otro lado Entonces Corriendo No creo que Que les pueda pasar a los dos, ¿eh? A ver si me quedo acá Me va a agarrar el de atrás, ¿o no? Dale, 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 dale Bien Un otro poco creo cómo se hace con el otro Dale, dale, dale Está disparando ¡Olé! ¡Olé! No, otra vez perros, no Otra vez perros, no No, 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 no ¡No! Me agarra el perro ahí Ay, ¿por qué salteé antes? A ver, a ver Esta la hacemos, chicos, ¿eh? Ahora sabemos cómo se hace Bien, saltamos Ahí nomás Dale, 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 dale Ya, 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 ya Tenemos que tratar de saltar bien el borde, ¿eh? Ahí estamos Y ojo a los perros, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos Dale Dale Buenísima Uh, buenísima, ¿eh? Estoy agando, me estoy agando Me gustan arriba, ¿eh? A ver Si no hay nada Bajo el agua Me estoy agando, ¿eh? Aquí quiero ver si no hay Ah, ah, ahí hay algo, ¿eh? No sé si me mando Si voy a llegar, ¿eh? Me voy a jugar, ¿eh? ¿Qué es esto? No, ¿qué es eso? No Esto no puedo agarrar No puedo hacer nada, ¿eh? Ahí si puedo, si puedo empujar Bien ¿Y qué es eso? Y eso ¿Y ya está? No sé sinceramente qué era eso, ¿eh? Pero Supongo que para algo servía A ver Me llamó la atención mucho este cable Que está acá Y ahora Creo que para que no nos vean Tenemos que ir por abajo del agua, ¿no? Me están espiando Vamos por abajo, ¿eh? Dale, 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 dale Dale ¿Vuelves a salir? Bien No me quiero meter mucho abajo del agua, chica, que sé Porque no quiero agarme tampoco Se van, ¿eh? Bien No, ¿y eso? Son cerdos, ¿eh? La verdad que me encanta Me encanta cómo se ve el juego Sinceramente, chicos Me encanta cómo se ve el juego La ambientación, les decía Que tiene el juego Es Increíble Y te mantiene atrapado En primer momento Eso es lo bueno, ¿no? Bueno, a ver, llegamos ¡Epa! La granja de maíz ¿Qué voy a encontrar acá? Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! Son pollitos Son pollitos No sé si los llegan a... ¡Ah! No, está lleno de pollitos, ¿eh? A ver, a ver si me pueden seguir No, qué buena onda, ¿eh? What the fuck? ¿Por qué esto de los chanchos muertos? A ver, es como si fuese... Es como si fuese un mundo post-apocalíptico Estoy tratando de hacerme una idea De más o menos Lo que puede llegar a estar pasando, ¿no? Como si fuese un mundo post-apocalíptico En lo que ya no hay recursos No hay comida No hay nada Prácticamente Estoy suponiendo, chicos No quiere que sea así No quiere... No quiere decir que sea así, ¿eh? Existe esta gente Que tienen máscaras Por el momento es lo primero que vimos Que no sabemos en realidad que buscan Pero que sí buscan hacerme daño Yo me estaría escapando Supuestamente de ellos O estaría solo Y los animales Supongo que se mueren de hambre Los pollitos se quedaron afuera Es una palanca Hay una puerta Bien, bien ¿Estamos? ¿Y pueden entrar? Ah, pueden entrar pollitos, ¿eh? Bien, a ver ¿Qué hago con esto? No sé si funciona o no funciona Acá hay otra Eso Ahí está andando la máquina, ¿eh? ¿Cómo sería esto? Ah, ahora se prendió la palanca, ¿eh? A ver Ah, es una aspiradora, ¿eh? Claro Pero si yo suelto Se apaga ¿Qué tengo que hacer exactamente? No me digas que lo que tengo que hacer es No me digas que lo que tengo que hacer es Aspirar a los pollitos Pasa que me siguen Lo voy a tener que hacer rápido A ver Ya, 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 ya Pero los voy a lastimar, ¿eh? No Ah, no lastimé Bueno ¿Cómo? ¿Cómo puede aguantar tanto un pollito, no? A ver, ¿puedo apagar esta máquina o no? Ya no Bueno, por lo menos ahora sé que Tengo una pequeña base Así que Lo siento, amigos Pero hasta acá Llegué con ustedes De algo me sirvieron, ¿eh? A ver A ver si me puedo escapar de esta granja Ya les dije, chicos Si votan muy positivamente Quiero ver esos Botoncitos de likes Esos comentarios de buena onda Y quiero que me digan ¿Qué les parece la serie? Si les gustó el video Si les gusta Si quieren que suba Más capítulos de Inside Déjenme en los comentarios Como ustedes quieran, ¿eh? Esto lo puedo mover Y arriba una Arriba una carreta de cerdos que hay, ¿eh? No puedo hacer más nada No, no Tengo que mover Sí o sí ¿Y eso? No sé qué es eso Que se mueve Son gusanos Ah, son gusanos Son gusanos, ¿eh? Pero están en los cerdos O sea, deben ser los cerdos Que ya están Repodridos O recontaminados No, esto es como Rápido, rápido, rápido Es como si fuese como Arena movisa Es barro Mojado Y te hundís Si nos saltamos rápido No tiene un cerdo Y un gusano En la oreja What the fuck What the... No, no, no No, no, no No, me mató Pero, ¿qué tengo que hacer? Que no me... Que no me pegue Dale, dale, dale Saltamos Bien Otra vez Muy bien ¿Dónde tengo que ir, no? Voy a seguir, ¿eh? A ver hacia dónde tengo que ir No Se partió la madre el cerdo Tranquilo 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 ¿Qué es eso? Y hay gente atrás, ¿eh? No llego ahí No llego ahí No llego ahí No llego ahí Uf ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? What? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué es ese gusano? Es como que es un gusano Que los... Ah, puedo mover el cerdo Es como que los controla el gusano Por el cerdo, eh La verdad que está Re contra sufriendo Yo supongo que me tengo que subir al cerdo Y hacer algo con eso Esa lámpara, no sé lo que es Ahí, quédate ahí, quédate ahí What? Ah, salto y saltan, ¿eh? No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo los controlo yo? A ver Empujo Empujo No puedo hacer nada, ¿eh? Y si puedo hacer que estos vengan para acá Y levanten Ahí Bien ¿Y ahora? No, no, esto es loquísimo, eh Ahí Tiramos Guau La verdad que Ya Y cae ¿Cómo es gente que está controlada bajo un aparato? La verdad que está Muy bien Hecha La trama del juego A ver A ver Voy a cerrar por acá, eh Bueno, descubrimos que hay como unos gusanos Que lo que hacen es Eh Bueno, luz del día, eh Lo que hacen es controlar esos cerdos ¿Qué son esos gusanos? No, me fascina cómo se ve el juego A ver, ¿hacia dónde vamos? ¡Ah, hay más gente! ¿Por qué están en un camión? Pero es como que están en un estado No sé, es raro, eh A ver, ¿qué es esto? ¡Ah, la cadena! Y se... No, llego, 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 eh Ahí estamos Bien, a ver ¿Hacia dónde vamos? Balanceo Vamos Buenísimo Estoy escuchando algo, eh Bien ¿Y eso qué es? Pájaros Pajaritos Supongo que eso no se me va a caer encima, ¿no? Algo tengo que hacer con eso, eh Ya estoy viendo una palanca arriba A ver Ahí Ahí ¿Qué fucking es esto? ¿Qué es esto? Puedo cerrar, eh Voy a activar esta palanca Ok Y ahora No, no voy a llegar, eh Ok Me pegué un palo Ya sé lo que tengo que hacer Ahí Ahí estamos Genial Ahora voy a llegar, eh Dale Bien Buenísimo Estoy escuchando pajaritos, eh ¿Me caigo? ¿Me caigo? Voy a tirar eso, eh Pero ojo que está enganchado en la manera Menos mal que me elegí la madera Bien Uff A ver Llama la atención que hay ahí abajo, eh What? ¿Dónde caí? ¿Otra vez esto? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Supongo Que para algo servirá Después Quiero suponer Otra vez, un controlador Otra vez un controlador Palanca A ver Ah, tengo uno acá, eh Dos Ah, tengo dos Ah, ok, 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 ok En el piso Hay como unos paneles Unas bases Que si yo apoyo Al hombre justo arriba de la base Se prenden luces en los paneles de la derecha Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar Que estas personas coordinen Y los dos al mismo tiempo Pisen los paneles Pasa que no le puedo cambiar la dirección A uno y al otro Entonces Entonces ¿Cómo hago Para que justo Toque los paneles? Si no va a llegar ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Creo que ya sé Cómo puedo hacerlo, eh O sea Tengo que dejar uno Acá Tendría que dejar uno acá A ver A ver Lógica, lógica, lógica Hay que pensar nada más, eh Y puedo salir Ah, ahí está Ah Ok, 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 ok Ok, ahora sé Entendí, entendí Segundo Salgo Cierro puerta Corta Corta camino Y ahora sí Le doy tiempo a que choque Bingo Tan difícil No era, eh Pero Nos tardamos un poquito La jaula grande Es que uno no sabe Sinceramente Con qué se va a encontrar, eh ¿Y dónde estoy? No, hay gente abajo Así estoy como en una fábrica Bueno, chicos A ver Lo voy a dejar acá Espero Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido De verdad Ya les dije Si les gustó No cuesta nada Darle un like gigante Eh Si les gustó Si les va a pasar algo bien Si les pareció Eh No sé Algo diferente Eh La verdad que es un juego Bastante diferente A lo que vengo acostumbrado A subir Quizás es más parecido A lo que es el Little Nick Mark Pero Está buena La historia en sí está buena Eh Te Te llama la atención Eh Te atrae Te atrapa de un primer momento Para Para pensar y decir Bueno, pero O sea ¿Qué está pasando? Eh ¿Cuál será la historia? Eh No sé ¿Qué pasa con los cerdos? ¿Por qué los gusanos? ¿Por qué los convierten así? ¿Por qué esta gente es dominada? ¿Por qué me quieren atacar? ¿Me quieren asesinar? ¿Y quiénes son esas personas Que tienen La máscara blanca? Entonces Es como que te deja Muchas dudas Y te conduce Todo Hacia un camino En el que no sabes Eh A dónde vas a parar ¿No? Entonces chicos Como les dije No cuesta nada Si les gustó darle un like gigante Si me lo quieren decir En los comentarios Mucho mejor Eh No sé Por ejemplo Sony Eh Me gusta Seguir subiendo la serie O no me gusta O me gusta esto O prefiero esto Todo comentario Eh Argumentativo Es muy bien Bienvenido Como digo Chicos Les voy a estar dejando Uno de mis últimos videos Por si todavía no vieron En el momento del caso El perfil de mi canal Si ustedes entran Si activan la campanita Les voy a estar avisando Cada vez que yo subo Un nuevo video No se olviden Porque es la única forma De que Eh Les avise cada vez Que subo un nuevo video Y recuerden que a veces Youtube No anda muy bien Entonces Eh La mejor opción Es activar la campanita Eh Y por qué no suscribirse No es una buena opción Para darles apoyo Para seguir creciendo Todos en familia Como siempre digo Chicos Les mando Un abrazo grande Y nos vemos en el próximo video Chau chau